¡Hola a todos! ¡Vamos a bajar a Calixto! ¡Buenos aplausos para Enriquez Pérez! ¡Vamos a bajar a Calixto! ¡Buenos aplausos para Enriquez Pérez! Y el tercero de los jugadores para abrir estas acciones, el Dr. Fernando Messina. ¡Vamos a bajar a Calixto! 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 ¡Buenos aplausos para Enriquez Pérez! Los dos son debutantes en las 135 libras, dentro del auditorio de Fausto Gutiérrez Moreno, de Tijuana, California. De inmediato parte el especialista en kickboxing con una patada a las piernas. Este es Enrique Vera, el visitante. Vamos a ver qué acción nos trae este primer round Cuando vemos que Vera está más activo tirando algunas patadas Sin embargo, los dos aún a la expectativa Y buscaba entrar con un jab, Vera sin embargo no lo logra El típico round que inicia con el estudio Los dos peleadores que desconocen un poco del estilo de su rival Siendo debutantes, tratan de exponerse lo menos posible a cualquier daño Disparando nuevamente la patada Y es derribado en esta ocasión Vera buscando una guardia alta De ahí puede ser alguna transición para un triángulo o alguna sumisión Sujetando bien la cabeza de Jordan Que es el apugo que tiene Armando Silvestre Este miembro del Entrambaletogin Quien se está metiendo en un poco de peligro Aunque es un peleador bastante avesado en el jiu-jitsu Sobre todo muy fuerte Así que no le sorprenda que se pueda salir de esta llave Vamos a ver qué tanto la puede meter Enrique Vera Quien está torciendo el brazo y ahora busca cerrar esa palanca El brazo está girando y en cualquier momento Jordan Silvestre puede verse preso de esa tremenda llave al brazo Está girando, está torciendo Pero ya finalmente se ha salido el tijuanense Y ahora está en la media guardia Buscaba pasar a la monta Y desde aquí disparará algunos golpes Así es, aquí vemos que lo está tratando de llevar hacia la reja Donde está su esquina Para recibir más indicaciones Sin embargo ahí vemos que ya está contestando con algunos golpes Al costado del tapatío Y sobre todo usando su fortaleza Para llevarse casi casi arrastrando a su rival Al lado de la reja Ahora atacando con buenos golpes Con la mano izquierda está Jordan El peleador tijuanense encima de su oponente Descargando este brazo izquierdo No se lo ha podido amarrar Enrique Vera A la defensiva tiene las piernas cruzadas en la guardia Sin embargo están entrando algunos golpes todavía Por parte de Jordan Este peleador tijuanense Armando Silvestre Que le está descargando su curia en esta pelea Que recordemos al ser los dos votantes Están los negros Y hay que irse los quitando En qué mejor manera que conectándole golpes en la cara A tu rival como lo hace en este momento el tijuanense Así es, utilizando el ground and pound Ahí arrinconando a su rival en la caula El referee Aldo Espinosa muy atento Cuando entran golpes de izquierda Están entrando en el rostro directo del tapatío Aunque cuidado porque se puede dar también Con las piernas muy bien alto Como las tiene Vera a una transición Pero está descargando mucho castigo El miembro del entrambaletor Jim Jordan Como le dicen a Armando Silvestre Está tirando varios golpes Con cualquiera de los dos brazos que tenga libres En su oponente Busca amarrarlo Este miembro del golf fight Equipo tapatío Sin embargo nuevamente entran tres izquierdas consecutivas Y hay que tener cuidado Porque en cualquier momento El referee Aldo Espinosa Al estar al pendiente de esta situación Puede decidir detener la pelea Claro, en estos eventos Ha entrado castigo suscetivo Pero cuando no responde un peleador Miguel Al exceso de golpes Pues ahí es donde puede venir la derrota Cuando estamos un poquito más de la mitad De este primer rondillo Así es, y ahí Vera Sujetando a su rival Para que ya no le dé más castigos Probablemente el referee Aldo Espinosa Lo ponga de pie Aunque se está dando la transición Estaba tratando de pasar El peleador tijuanense Armando Silvestre Ahora está cruzando las piernas En lo que se llama Un triángulo al cuerpo Al cruzar así Sus piernas Se está sujetando Vera Aunque ahora lo suelta Y está en la guardia cruzada Activo también Tratando de trabajar con sus piernas Sujetar en diferentes maneras A Silvestre Sin embargo Este tijuanense Es Armando El que está conectando Los mejores golpes Es el que está dominando A su rival Y sobre todo Posicionalmente Al estar encima de tu oponente Eso es muy bueno Miguel Ante los ojos de los jueces Así es Es una batalla que en el piso Está resultando entretenida Estos peleadores están Si bien en su primer combate Mostrando buenas cualidades Sin duda alguna El público un poco Incipiente Sabiendo que Puede haber Mayor acción Quizá Pero el referee Viene al dejarlos Sobre la lona Ya que ha habido Castigo constante Ha habido buena actividad Por el peleador tijuanense Y no porque Están tijuanes Sino porque ha estado Descargando golpes Y el tapatío Ha batallado un tanto Para salirse De esta posición Desde que lo arrastraron Al lado de la jaula Y ahora entran Tres, cuatro, cinco Golpes por la izquierda Buscando también La transición Vera En cualquier momento Puede apalancar Ese brazo Pero no Es Armando Silvestre Que está descargando Curiosos golpes Conectando a su oponente Y sobre todo Descargando Esa mano izquierda En cuanto la tiene libre Haciendo mella En el rostro De su oponente Cuando estamos cerca Del final De este primer rondín Así es Unos cuantos segundos Nos restan Del primer capítulo Vemos que en Tijuanense Ha tenido mejor actividad Ya se escucharon Los últimos diez segundos Esto va a terminar En cualquier momento Los golpes Del Jordan Silvestre Son buenos Ahora se está descargando Con más furia Sin embargo Bueno Ha terminado Este primer capítulo Tratando de mostrar Su dominio En el final del rondín Y con esto asegurarse El diez nueve En la tarjeta De los jueces Vamos a esperar Que es lo que dan Y sobre todo El inicio Del segundo asalto Está todo listo ya Para que inicie El segundo round Ya da la invitación El refriando Espinosa Y comenzamos Con esta segunda parte Después de que Se han cerrado Las puertas De esta jaula Va a comenzar El segundo rondín Entre Armando Jordan Silvestre Peleador Morenito Más bajito Con los guantes En rojo Y la pantaloneta Negra Su rival El que está disparando La patada Al cuerpo Es Enrique Vera Del World Fight Equipo Tapatío Tiene también Tiene también Las pantalonetas En negro Y blanco Están estos dos jóvenes Otra vez Buscando el escudo Y sobre todo Disparando las patadas En corto A las piernas De Enrique Vera Que es un error Miguel Porque ya vimos En el primer round Que con una de esas patadas Que la atraparon Se fue a la lona El peleador Tapatío Así es Y en ese momento También Tipo Renzo Busca nuevamente Al derribe Lo lleva a la lona Sin embargo Ahora Vera Lo tiene bien amarrado Jordan Silvestre Nuevamente Lo está tratando De aprisionar Contra la reja Y es muy importante Decir eso Que cuando se hace En contra del enrejado Resulta Muy complicado Salirse de ello Aunque también Lo puede usar Como lo está haciendo En estos momentos Enrique Vera Que es empujar Esta reja Tratar de amarrar El brazo Y ahora está Haciendo la transición Para una preciosa palanca Al brazo Y se rinde Armando el Jordan Silvestre El peleador tijuanense Ha quedado Fuera De combate Se ha sometido Se rindió Luego de que Hice una preciosa Transición Enrique Vera Aprisionando el brazo Y no lo dejó salir Merecida victoria Para Tapatío La verdad Una preciosa palanca Muy buen trabajo Por parte de Vera Debuta Con victoria 1 y 0 Ahora la foca De este peleador Que vino A ganar a Tijuana Hoy vengan a Tijuana De estirar El presidente Del presidente De este peleador De la segunda Con su misión De la segunda 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 Enrique Vera ¡Gracias!